La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la Cena del Señor Señor, no soy digno de que estés en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme En un momento de silencio le vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo Por la salud de don Andrés Porque viva muchos años más Y que le dé fuerzas para poder hacerlo El cuerpo de ti Oremos Señor Jesús, tú que eres nuestra fuerza y nuestra esperanza Y vienes con tu amor a visitar a nuestro hermano Andrés Quien deseaba recibir Fortalécelo con tu palabra y Eucaristía Alégralo con tu presencia Que encuentre en ti al autor de toda salud Tú que vienes y reinas con el Padre y el Espíritu Santo Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén A nuestra Madre Santísima Virgen también le vamos a pedir por la salud de don Andrés Diciéndole Dios que salve María Llena eres de gracias el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y es la hora de nuestra muerte Sempranito en la mañana Qué linda se ve nuestra vida Con su borrado artesanal Te acompaña subiendo pañuelos La asociación en general Pasamos vistas a la calle Cabalando con emoción Acompañando a los enfermos Con la sagrada comunión Que dicen que cumplen cada año Llevando una oración Acompañando a su linda gente Peregrinos y Señor Quisiera nombrarlo a todo Con respeto mis honores La fiesta muy colorida Del campo es la tradición Encierra del cuasimodo Una linda devoción Ya se adornaron las calles Con flores para la fiesta Y se divisa a lo lejos El carruaje que se acerca Ya se adornaron las calles Con flores para la fiesta Y se divisa a lo lejos El carruaje que se acerca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!